Aquí está el convoy del presidente de la república, Manuel López Obrador, llega este día aquí al sur de Veracruz. Ahí están las pancartas, ahí van las camionetas donde va el presidente. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce camionetas de lujo. Bueno, ahí está, camionetas nuevas, porque sabemos que las demás ya las hicieron tal. Pues ahí está el presidente, vamos a seguirlo.